Me encuentro en el Centro Mundial de la Moda, donde por estos días podrás encontrar la moda más actual y las últimas tendencias a precios de fábrica. Los invito para que me acompañen. Queda abierta la invitación para que vengan, compren y disfruten aquí en el Centro Mundial de la Moda. Yo me despido, hasta una próxima ocasión.